Parecía una continuación de lo que fue el partido de ida, pero con algo más de ritmo. Palmeiras y Atlético Mineiro no son dos equipos que te pongan las cosas fáciles, pero en estas instancias se vuelven más duros, más correosos, más complicados de lastimar. El equipo de Abel Ferreira acostumbraba a cualquier tipo de partidos, se adaptó a lo que le propuso el galo y durante algunos minutos fue dominador, pero todo se quedó en un espejismo. Con el paso de los minutos, el equipo de gol empezó a plantarse más arriba y gracias a la velocidad de Vargas, se estiró. De la mano del chileño y del brasileño, llegó una de las mejores chances tras un error de Luan, algo que no suele suceder, pero Webberton, el mejor del primer tiempo, llegó antes del ex-CENIT para salvar a su equipo, que tuvo la mejor chance con un derechazo de piqueres, el zurdo uruguayo. El segundo tiempo siguió igual que el primero, con el galo dominando el partido y metiendo mucha gente en el área. Webberton volvía a salvar el equipo tras un tiro de Hulk, pero minutos después, poco pudo hacer ante un cabezazo de Vargas. El chileno se redimía y ponía en ventaja al equipo de Kuka, que festejaba como un loco en el banco de suplentes. Los errores llegaban también del lado del galo. Silva la dejaba picar y Ronnie, el más inteligente, la pescaba. Pero Everson sacaba una mano milagrosa para salvar al equipo de Belo Horizonte. Abel Ferreira necesitaba cambios. Everson salvó una vez, pero a la segunda llegó la vencida para Palmeiras, que tras otro error de Silva. Verón aprovecha su velocidad para darle una pelota solo a Dudú, que empata el partido. Palmeiras te liquida cuando menos lo esperas. Todo era dramatismo a partir de ese entonces. El Mineirao, callado, no se escuchaba a los hinchas alentar. Abel Ferreira metía cambios y respiraba. Hulk y Nacho Fernández se quedaban sin aire. Weberton y Felipe Melo enfriaban el partido con toda su experiencia y hasta ahí llegaba la cosa. Roldán pitaba el final y el equipo de Abel Ferreira defenderá su título en el Centenario de Montevideo.